Estamos en tu programa conversando con el doctor Fidel Plata, mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo y hoy tenemos un tema muy especial, hoy vamos a hablar de la potencia sexual, ese tema que asusta algunas personas y que generalmente cuando hablamos de potencia sexual el común de las personas piensa que estamos hablando solamente de hombres, pero recordemos que también las mujeres como decimos en la costa pueden también estar baja de nota, entonces cuando hablamos de potencia sexual tenemos que meter a los hombres y tenemos que meter a las mujeres, generalmente el común de las personas lo que ha oído hablar es de impotencia, entendiéndose como impotencia algo que se relaciona con el hombre y que generalmente se dice que una persona o un hombre tiene impotencia cuando el hombre no es capaz de conseguir una erección, cuando no es capaz de mantenerla y cuando no es capaz de llevar a cabo una buena relación sexual, cuando hablamos entonces de potencia sexual tendríamos que hablar de lo contrario, es esa capacidad que puede tener un hombre y que puede tener una mujer precisamente para conseguir eso, conseguir tener una buena actividad sexual, muchos de ustedes estarán preguntándose, si pero como así que estamos hablando de hombres y estamos hablando de las mujeres, recordemos que el hombre tiene un pene que tiene circulación y que esa circulación es la que lo pone erecto, cuando hablamos de la mujer estamos hablando que también la mujer tiene un clítoris que ese clítoris es precisamente eso un pene que no se desarrolló que es diminuto que es pequeño que algunas mujeres lo tienen un poquito más grandecito y otras lo tienen un poquito más pequeño pero que también necesita tener erección hoy estamos hablando de un tema muy importante que se llama potencia sexual mi nombre es Fidel Plata soy médico ginecólogo sexólogo y quiero que me escribas de dónde me estás llamando de dónde me estás viendo quiero que pongas las preguntas que de pronto te interesan y que tienes algún tipo de duda y que quisieras saber acerca de sexualidad cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todas esas características o condiciones que tiene un individuo y que son los que caracterizan su sexo podemos tener situaciones que son de tipo hormonal emocional físico cultural y la sexualidad le pertenece a cada individuo es decir le pertenece al hombre y también le pertenece a la mujer cuando hablamos de potencia sexual es lo que todos quisiéramos existen cosas negativas para tener un buen desempeño sexual y cosas positivas para tener un buen desempeño sexual que cuando hablamos de potencia sexual estamos hablando esa persona que tiene la actitud recuerda esta esta palabra actitud esto es lo más importante cuando una persona quiere apropiarse de su sexualidad tiene que tener actitud actitud de decir voy a disfrutar actitud de decir quiero disfrutar una relación sexual con mi pareja o inclusive con autoestimulación pero cuando hablamos de potencia estamos hablando de qué pasa en mi organismo no sólo en la parte emocional en la parte física sino en mi parte hormonal para yo poder reaccionar sea hombre o sea mujer porque se necesita que que exista deseo y luego de ese deseo tiene que haber excitación y luego de esa excitación viene el orgasmo generalmente para llegar a un orgasmo que es esa sensación deliciosa que puede tener un hombre o una mujer se necesita primero estar en excitación y antes de estar en esa excitación se necesita tener deseo quiero decirte como médico ginecólogo y sexólogo que el sexo no está en los genitales el sexo está en el cerebro está en tu mente ahí donde está donde está la zona de deseo y que esa zona de deseo es la que tú tienes que tratar de estimular el sexo tiene algo muy en común y es si tú lo de cerró lo desarrollas si tú lo ejecutas si tú tienes un buen desempeño y cada día ese desempeño es mejor tu organismo va reaccionando bien pero si por el contrario tú dejas de tener sexo es decir la frecuencia sexual se disminuye tu organismo no lo necesita tu organismo no lo pide es decir esa llamita se apaga en este momento quiero preguntarle a todas esas personas que me están viendo hombres o mujeres cada cuánto estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja recuerda cuando empezaste con esa pareja era todos los días de pronto dos veces al día pero con el tiempo se fue disminuyendo qué ha sucedido qué ha pasado qué sucede con esa frecuencia sexual recuerda que estoy diciendo que el sexo tiene una particularidad entre más tú tengas relaciones con tu pareja la situación mejora entre menos tengas el organismo te lo pide o sea el organismo después de una relación sexual cae en una crisis de abstinencia es decir me hace falta si yo ese impulso lo freno no lo desarrollo y no tengo relaciones sexuales con mi pareja llega el momento en que empieza un estado de adormecimiento el organismo se condiciona a decir no lo necesito y una vez que no lo necesita pues definitivamente no vuelves a tener relaciones sin darse cuenta el sexo desaparece de tu cerebro estamos en tu programa conversando con el doctor fidel plata mi nombre es fidel plata soy médico ginecólogo y sexólogo y quiero enviarle un saludo a todas esas personas que en este momento están conectadas desde el facebook fidel plata ginecólogo desde mi página de facebook fidel plata tv y del facebook de mi hermano roberto plata colorista todas esas personas como gidelena quintero lorena alcántara miriam casallas luz plata que también nos está viendo andrea rodríguez todas esas personas que nos están viendo le mando un saludo especial y quiero decirte que me escribas de dónde me estás viendo desde qué lugar desde qué país y si tienes alguna inquietud en el plano ginecológico o en el plano sexual puedes anotarlo que con gusto te las estaremos respondiendo en el transcurso de este programa tu programa conversando con el doctor fidel plata cuando hablamos entonces de potencia sexual hay un término que tenemos que incluir ahí se llama estilos de vida estilo de vida saludable o calidad de vida el ejemplo es sencillo si nosotros tenemos un automóvil y lo cuidamos cuando pasen los años ese automóvil va a estar en muy buenas condiciones pasa lo mismo con el sexo cuando nos desarrollamos y empezamos a tener esas experiencias sexuales si esas experiencias fueron traumáticas fueron negativas con una pareja inadecuada eso va a afectar tu sexualidad si cuando empezaste tú eres hombre y empezaste a tener esa experiencia sexual y empezaste a abusar de la masturbación puedes tener problemas de eyaculación precoz y eso pudo ser la causa si de pronto tuviste muchas enfermedades a repetición hombres o mujeres que de pronto empezaste a tener enfermedades como la gonorrea como sífilis como el virus del papiloma como clamidias que son muchas enfermedades que atacan nuestros genitales que muchas veces pueden producir infertilidad en otras ocasiones pueden tapar los conductos en los hombres y las trompas en las mujeres y producir también infertilidad eso puede ser la causa de que tú estés teniendo algún tipo de problema los tabús que generalmente siempre se manejan que el sexo es malo por esto por aquello no en una relación de pareja el 90% es todo lo rico que tú pases con tu pareja que salgas a comer a bailar a disfrutar a compartir con esa pareja solo el 10% es la parte sexual pero si tú no te apropias de esa parte sexual y no las desarrollas con tu pareja sea por rutina o por lo que tú quieras ese 10% te acaba el otro 90% entonces cuando hablamos de estilo de vida saludable estamos hablando que yo debo dormir bien debo tener una alimentación adecuada una alimentación baja en azúcar baja en harinas rica en proteínas frutas debo hacer ejercicio no consumir sustancias que dañen mi organismo como el alcohol el cigarrillo el tabaco drogas por ejemplo como la cocaína la marihuana algunas personas piensan que para la potencia sexual estos son potencializadores sexuales y quiero decirte que eso no es cierto de pronto en algunas ocasiones cuando estás con trago tú sientes que tu líbido sexual aumentó no te estás desinhibiendo o si de pronto estás consumiendo marihuana dices es que con la marihuana actúo mejor quiero decirte que con el tiempo no va a pasar eso se va a producir una flacidez llame ese hombre o mujer que te va a quitar las ganas y si consumes cocaína la cocaína es un vaso constrictor es decir cierra la circulación y no deja pasar la sangre que se necesita para que el clítoris se ponga erecto y para que el pene también se ponga erecto que exista circulación si tú consumes cocaína con el tiempo vas a tener problemas de impotencia estamos en tu programa conversando con el doctor fidel plata mi nombre es fidel plata soy médico ginecólogo y sexólogo y quiero pedirte que compartas el vídeo a todos esos amigos que tú consideres que de pronto les interesa saber este tema de potencia sexual porque al final del programa vamos a hablar de cuáles son los medicamentos que pueden servir para realmente aumentar la potencia sexual puedes compartir el vídeo y ahí donde están los corazoncitos quiero que le ponga muchas veces me gusta me gusta para que se amplíe la banda del internet quiero enviarle un saludo especial a mónica gonzález dice felicitaciones mi doc mónica es una gran amiga desde hace mucho tiempo a rosadura mojica desde república dominicana a yaqueline molina a brigitte sofía desde cartagena allí román desde argentina quiero que me escribas de dónde me estás viendo de qué ciudad de qué país estamos transmitiendo desde la costa atlántica estamos transmitiendo para todo el mundo este tema que le puede interesar a muchas personas de pronto alguien dice no ese tema no me interesa recuerda que en la medida que nosotros vamos aumentando en edad nuestro organismo va cambiando nuestras hormonas van cambiando y los hombres llegamos a ese proceso que se llama andropausia y las mujeres llegan a ese proceso que se llama menopausia que significa menopausia que los ovarios empezaron a cansarse de producir hormonas y cuando se cansan de producir hormonas baja la libido sexual tu piel se pone reseca tu vagina se pone reseca y esa resequedad te puede producir dolor al tener relaciones sexuales esto se llama dispareunia y si una mujer le duele al tener relaciones sexuales que va a suceder su cerebro capta que no es rica la relación y bloquea inmediatamente el pensamiento a tener nuevamente una relación en el hombre sucede lo mismo con el tiempo la testosterona se va disminuyendo y el hombre cae también en el síndrome de adán o andropausia que no es más que esa bajada de testosterona y si a eso de pronto ustedes le están sumando que eso generalmente sucede a partir de los 48 o 50 años tanto en hombres como mujeres las mujeres de pronto un poquito antes si sumamos que de pronto la persona tiene obesidad sobrepeso va a haber mala circulación y si de pronto tenemos enfermedades como la hipertensión como la diabetes como la tiroides y que estas no están estabilizadas también eso va a afectar tu parte sexual pero si de pronto también a eso le sumamos que tú eres de esas personas que te estresas mucho que te angustias mucho que todo te lo llevas al pecho eso también te va a afectar porque recordemos que cuando yo estoy tensionado estresado tengo un disparo de adrenalina y que hace la adrenalina cierra los vasos sanguíneos que necesitaría entonces yo por el contrario que haya vasodilatación es decir que tenga una buena circulación o sea que el estrés la angustia el temor y el miedo no es un buen amigo de la potencia sexual si tú quieres tener una buena potencia sexual tienes que estar relajado o relajada hacer ejercicios alimentarte bien y algo muy importante si yo te dije que el sexo está en el cerebro tienes que empezar a tener fantasías y pensamientos eróticos con tu pareja obviamente es decir piensa en que estás con tu pareja trata de pensar en esas situaciones donde has estado y las que te gustaría estar cuando hablamos de pensamientos eróticos no te estoy hablando de que tienes que pensar vulgaridades en todo momento no la sexualidad se parte de la relación de pareja un beso una caricia el tener relación sexual con tu pareja eso hace parte de ese modo de vida que tú debes tener con tu pareja cuando ya tienes la edad adecuada porque eso es algo muy importante muchos jóvenes en este momento apenas se desarrollan quieren tener relaciones sexuales y muchas veces lo hacen con irresponsabilidad sin utilizar preservativos sin ningún método anticonceptivo y terminan con enfermedades de transmisión sexual que van a afectar el futuro de tu sexualidad y de tu reproducción o con embarazos no deseado quiero enviarle un saludo a mauro michelena dice buenas noches dot otra vez le vi me pareció muy interesante su charla quisiera dice él básicamente que él demora muy poquito es decir tiene algo de eyaculación precoz lo normalmente establecido en un hombre realmente es de 5 a 8 minutos si ustedes miran es algo muy pero muy corto la pregunta es si el hombre apenas tiene una erección introduce el pene que va a suceder a ratico se terminó la relación sexual y resulta que las mujeres son diferentes la mujer es como el ejemplo de la plancha uno conecta la plancha y la plancha empieza a calentarse lentamente lenta demora en calentarse pero una vez que la plancha está bien caliente está pendiente con el pantalón porque lo vas a quemar es decir cuando tú estás con tu pareja con tu mujer con tu novia con esa persona con la que quieres estar tienes que pensar en que te vas a satisfacer tú pero vas a satisfacer esa pareja entonces cómo sería la situación no introduzcas el pene que no exista penetración y tu mujer que me estás viendo no permitas que lo haga disfruta de besos de caricias de abrazos de esas cosas que a ti te gusta que te hagan para que te excites y que te gusta a ti hacerle a esa pareja para también tú excitarte entonces tú te vas a ir calentando un poquito más tú cada día vas a estar un poquito más apta para tener rápidamente una excitación y rápidamente un orgasmo y puedes controlarlo en el momento que tú estés excitada el hombre introduce el pene y los dos pueden tener un orgasmo delicioso algo importante para este muchacho que me acaba de escribir es cada día se ven hombres mucho más jóvenes con eyaculación precoz y muchas veces esto es resultado de que de la ansiedad entonces el reflejo eyaculatorio es algo involuntario es un reflejo yo no lo controlo pero yo tengo que buscar la forma de controlarlo como hago uno tratando de bajar mi ansiedad dos haciendo ejercicio tres si tengo sobrepeso bajar el sobrepeso si estoy consumiendo algún tipo de alcohol drogas lo que sea suspender todas estas cosas para yo tratar de estar en unas muy buenas condiciones y por último buscar la forma de hacer ejercicios estos ejercicios que son tratar de apretar y aflojar los músculos pubococicio que son unos músculos que están alrededor de la vagina en la mujer y alrededor de el pene en el hombre en toda la región perineal entonces estos músculos es como imaginemos que yo estoy orinando y aprieto el chorro lo tengo apretado y luego lo aflojo luego lo aprieto lo aflojo lo aprieto lo aflojo y con esto yo voy ejerciendo ejercitando todos esos músculos eso te va a ayudar para que mejores ese problema de eyaculación precoz y que tengas un poco más de control sobre esos músculos pero además de eso algo importante si el sexo está en el cerebro una vez que tú introduces el pene si tú sientas que viene la eyaculación saca el pene piensa en otra cosa besa a tu pareja acaríciala quédate quietecito y vuelve a empezar de nuevo eso se llama seguir y parar seguir y parar en la medida que tú logres seguir y controlar tú mismo que eso si lo puedes hacer parar es decir sacar el pene tu cerebro se va sincronizando con ese reflejo hasta que llegue el momento en que tú mejoras de esa parte de eyaculación precoz estamos en tu programa conversando con el doctor Fidel Plata mi nombre es Fidel Plata soy médico ginecólogo y sexólogo quiero pedirte que compartas el video para todas esas personas que tú consideres que pueden estar interesadas en el video y quiero que me agregues a mi Facebook Fidel Plata TV todas mis redes sociales están como Fidel Plata TV en mi YouTube en mi Facebook tú puedes ver una cantidad de videos que te pueden interesar le mando un saludo especial a Cindy Hernández a L. Alesita Palma dice buenas noches podríamos enviar un saludo a mi Academia de Belleza Rominut Concepción Alianza Roja número uno por favor te admiramos con mis compañeras un saludo muy especial a esa Academia de Belleza quiero decirle a todas esas personas que me están viendo que yo soy médico soy ginecólogo y soy sexólogo pero antes de ser médico yo era peluquero y gracias a ese arte maravilloso yo pude estudiar medicina de hecho enseñé a mis hermanos y uno de mis hermanos que se llama Roberto Plata que también estoy transmitiendo desde su Facebook Roberto Plata Colorista todavía hoy en día sigue ejerciendo esta excelente y maravillosa profesión con su esposa y sus hijos y cada día está más fortalecido en esa gran Academia que él tiene le mando un saludo súper especial a Richie Querales dice dormir es bien necesario claro que sí nuestro organismo necesita descansar si tú estás despierto con insonio con angustia esto no te va a ayudar en la parte sexual algo que sí te ayuda al dormir en la parte sexual es que duermas sin ropa con tu pareja que se acuesten debajo de la cobija y ese roce esa caricia te va a excitar y quiero decirte algo importante el sexo no se programa el sexo es un instinto una vez que tú en la noche estés en la cama y tengas deseo tengas ganas hazlo no lo frenes porque si tú lo frenas te condicionas a estar frenando siempre es decir en la medida que tú tengas el impulso tengas el deseo y tú lo ejecutes tu organismo va a sentir que es rico ¿y por qué es rico? porque el cerebro libera una hormona que se llama dopamina que esa dopamina es la hormona del placer esa dopamina es esa sustancia que te va a ayudar a sentirte bien por eso después de tener una buena relación sexual tanto el hombre como la mujer se siente excelentemente bien le mando un saludo a todas esas personas que en este momento me están viendo y quiero que me digas de dónde me estás viendo además de eso que le des compartir al video algo importante que tenemos que hablar cuando hablamos de potencia y de sexualidad es de la mala educación o la inadecuada educación es decir vemos muchas parejas que terminan separándose porque el hombre de pronto tiene eyaculación precoz o porque el hombre tiene una falla eréctil quiero decirte que muchos hombres en el transcurso de su vida pueden tener una falla eréctil ¿qué significa eso? que un día no tuvieron erección y eso no es nada del otro mundo ni quiere decir que tú tienes problemas de hecho el hombre dice ¿qué me pasó? de pronto estabas tensionado estresado angustiado Dios nos hizo tan perfectos que los hombres en la noche tenemos erecciones si tú en la noche tienes erecciones tú no tienes problemas en los genitales tu problema estás aquí si tú te condicionas a pensar que tienes algo negativo lo vas a tener porque tu cerebro empieza a pensar negativo por eso te invito a que todos los pensamientos negativos empieces a cambiarlos en pensamientos positivos ahora si tú notas que tienes un problema tú eres hombre tienes un problema de impotencia o de eyaculación precoz o esa falla se ha convertido en algo continuo y ya no es una falla sino una impotencia tienes que asistir al urólogo sexólogo para que te revise anatómicamente y fisiológicamente cómo estás y al psicólogo sexólogo para ver qué pasa y si tú eres mujer y notas que la cosa como que no va bien como que el deseo ha disminuido la excitación ha disminuido o los orgasmos han disminuido debes asistir donde tu ginecólogo para que ese ginecólogo te revise mire cómo estás en tu parte hormonal estructural anatómica y además de eso que asistas donde el psicólogo sexólogo para que también mire esa parte mental emocional cómo está pasando qué tienes quiero enviarle un saludo a todas esas personas que en este momento están conectadas en este tu programa conversando con el doctor Fidel Plata mi nombre es Fidel Plata soy médico ginecólogo y quiero pedirte que compartas el video además que busquen todas mis redes sociales como Fidel Plata TV y le des me gusta le mando un saludo especial a mi hermano Roberto que nos está viendo en su academia de belleza y de color Roberto Plata colorista tiene unos cursos por cierto muy económicos y además cursos en línea que tú puedes buscarlos y puedes acceder a muy bajo costo a Rubia Albina Gómez dice desde Santa Marta a Richie Gerales Marchena dice soy músico y la música relajante es una buena clave claro que sí Richie no hay nada mejor que estar uno con su pareja la persona con la que uno desea estar este tema es importante desea estar muchas veces las personas están con quien no desea estar entonces ese efecto negativo hace que tu función sexual no funcione bien si tú quieres darle un beso a alguien es alguien con el que tú quieras estar si tú quieres tener una relación sexual con alguien es alguien con el que tú quieras estar y como dice Richie si le pones una música agradable relajante la situación va a ser muy buena es más quiero decirte algo a ti hombre que me estás viendo si en el momento de estar teniendo la relación sexual tú notas que el pene se quedó sin erección se puso flácido no te desesperes no te angusties escucha música tómate una bebida mira la televisión un ratico después de un ratico empieza a acariciar a tu pareja y sin tanto estrés verás que inmediatamente la erección vuelve y a ti mujer que me estás viendo si a tu pareja le pasa esto no le magnifiques la situación es decir ¿qué te pasó? ¿qué tienes? ¿será que tienes otra? ¿será que ya no te gusto? porque el hombre se bloquea el sexo es un instinto ese instinto lo llevamos todos por dentro pero este instinto tiene una serie de situaciones neurofisiológicas que hacen que se estimule todo el sistema hormonal es decir el sexo debe fluir no tenemos que presionarlo porque no está bien ahora algo importante es que yo debo tener un cuerpo sano cuando yo me vea el espejo tengo que ver que eso que estoy viendo en el espejo que soy yo se ve agradable se ve bien pero si la persona que yo estoy viendo ahí es alguien que tiene demasiado sobrepeso que está desarreglado descuidado si yo mismo no me siento bien conmigo realmente mi pareja no va a sentirse bien lo mismo con mi pareja mi pareja tiene que estar peinadita limpia aseada el sexo no tiene olor si la persona es limpia pero el sexo tiene un olor agradable un olor a sexo un olor de feromonas que son unas sustancias químicas que libera al organismo a la hora de tener relaciones sexuales y que esas sustancias te estimulan el deseo sexual por eso mujer si tú notas que tus genitales tienen un olor desagradable debes ir al ginecólogo y a ti hombre que me estás viendo tienes que ser muy aseado cuando te levantes y te bañes tienes que lavarte y secarte muy bien lo mismo al acostarte y cuando vayas al baño así sea orinar en cualquier momento debes limpiarte y secarte muy bien porque muchas veces las infecciones sin darnos cuenta afectan nuestra parte sexual pero además de eso pueden dañar tu fertilidad ahora estábamos hablando de alimentación la alimentación con frutas y proteínas realmente es muy buena y dentro de las vitaminas el fósforo y el zinc es súper buenísimo sobre todo en la parte de los hombres recordemos y vuelvo y le digo que el pene necesita oxigenación y sangre pero el clítoris también es decir el tabú que existe de que lo que sirve para el hombre no sirve para la mujer realmente no es así no es así porque el clítoris también durante la relación sexual en la medida que la mujer se excita él se va poniendo erecto él también se va parando él también va teniendo una erección y se pone duro y firme es decir así como el hombre disfruta mucho cuando le acarician sus genitales la mujer también y todas esas terminaciones nerviosas alrededor del clítoris son muy superiores a las que tiene el hombre y toda esa parte externa de la vagina es muy importante porque es lo que le va a dar excitación a la mujer quieren verle un saludo a Celeste Di Franco peluquería dice desde Montecaseros a Jenis Mazara desde República Dominicana le mando un saludo especial a todas esas personas que en este momento están conectados y quiero decirle que el jueves a las 8 de la noche tengo un programa super especial que no te puedes perder para que le vayas diciendo a todos tus amigos y a tus amigas que estén ahí y además de eso quiero que me busques en todas mis redes sociales en mi página de Facebook como Fidel Plata TV en mi YouTube y que le des seguir para que puedas ver muchos videos que te pueden interesar videos en los que yo de pronto estoy dando una conferencia una charla como esta y estoy interactuando o videos donde tengo otro conferencista por ejemplo como el doctor José Manuel González que es psicólogo sexólogo internista cardiólogo personas que van a ayudar a que tu salud sea óptima recuerda que empecé hablando de calidad de vida empecé hablando de un estilo de vida saludable si tú abusas de tu sexo de tus genitales vas a tener problemas por eso es importante que estés muy pendiente muy pendiente de disfrutar tu relación sexual pero que todo está bien le mando un saludo especial a Liliana Bermúdez desde Colombia a José Plata desde Magangue le mando un saludo súper especial a Tati Verdugo a Richie Querales a Liliana María Oquendo a Liliana Bermúdez a Soledad Mata a Carolina Rivas un saludo súper especial a todas esas personas y en especial a mi hermano Roberto Plata quiero decirte que hoy estamos hablando de potencia potencia sexual y que ese término tenemos que sumarlo a los hombres y a las mujeres cuando hablamos de potencia sexual tenemos que decir que es muy rico disfrutar una buena relación sexual un buen desempeño sexual pero que tú tienes que ser muy cuidadoso o cuidadosa con un estilo de vida saludable estamos en tu programa conversando con el doctor Fidel Plata mi nombre es Fidel Plata soy médico ginecólogo y sexólogo me están preguntando drogas las drogas que son drogas psicoactivas como la marihuana la cocaína y todas esas sustancias alocinógenas no son buenas a la relación sexual no son buenas tienes que tener mucho cuidado si ese es tu caso porque no son potencializadores esas drogas te van a dañar tu sexualidad en el tiempo pero existen drogas naturales existen drogas y me están preguntando por el Megasurf me están preguntando por el Mero Macho esas sustancias son sustancias naturales tenemos que tener en cuenta algo que tengan registro en VIMA que sean drogas realmente avaladas en Colombia que sean drogas que sirvan el Cinderafil y el Talalafilo el Cinderafil es el Viagra y el Talalafilo es el Cialis son drogas que están avaladas en Colombia entonces muchas personas le tienen miedo a la hora de consumir alguna droga porque dicen uno será que me vuelvo adicto o dos será que el día que no la use yo voy a servir o tres será que se me va a parar el corazón quiero decirte que esas drogas como el Cinderafil que es el Viagra y el Talalafilo que es el Cialis esas drogas solo tienen una contraindicación esas personas que consumen una sustancia que se llaman nitritos que son para problemas coronarios problemas cardíacos si ese no es tu caso tú puedes consumir esas drogas es más en este momento está avalado sobre todo para personas mayores de 40 45 años que el tomar regularmente medicamentos como estos van a mejorar tu potencia sexual van a oxigenar tu miembro cuál es la diferencia entre el Cinderafilo y el Talalafilo o sea entre el Viagra y el Cialis que el Viagra tiene una acción rápida pero muy corta mientras que el Cialis que es el Talalafilo dura 36 horas pero quiero darle un regalo a todas esas mujeres que en este momento me están viendo y que tienen más de 45 años ese Talalafilo que dura 36 horas y que se llama Cialis y que el hombre lo puede usar también la mujer también lo puede usar y esa droga que dura 36 horas que tú te puedes tomar una pastillita los viernes mujer que me está viendo por encima de 45 años va a mejorar tu lubricación vaginal va a mejorar esa hidratación te va a estimular el clítoris para que le llegue sangre te va a aumentar las ganas de tener relaciones sexuales ese Talalafilo tú puedes si no tienes la contraindicación de problemas coronarios y que no tomes sustancias que vayan a afectar como el izordil drogas que realmente están contraindicadas con este tipo de sustancias tú puedes consumirlas porque realmente no tienen una contraindicación absoluta en el resto de casos es decir todo lo que te mejore la circulación seas mujer o seas hombre te va a servir pero algo importante es tienes que tener un buen estado emocional tienes que tener un cuerpo físico adecuado párate en el espejo y mira que deseas mejorar mejor el ejercicio el ejercicio es muy bueno para la actividad sexual una vez que tú mejores esa parte emocional y que mejores ese sistema físico esa parte hormonal va a dispararse y algo importante que quiero decirte que no lo puedes olvidar el mejor potenciador sexual es que tengas sexo seas mujer o seas hombre en la medida que el hombre va teniendo más relaciones sexuales hay más recarga en los testículos de testosterona y en la medida que la mujer va teniendo más sexo sus ovarios empiezan a estimularse y a producir más hormonas la pregunta es y si la mujer tiene más de 45 o 50 años también puedes tener 55 60 65 70 tiene relaciones la vagina es como un acordeón se estira y se encoge si tú no tienes relaciones se va a encoger y te va a doler si tú tienes relaciones en la vagina va a acostumbrarse a estar estirándose y va a haber estimulación si ya esos ovarios de pronto no funcionan bien recuerda que te dije que el sexo está en el cerebro es decir cada día vas a tener una mejor o un mejor desempeño sexual si tu vida y tu frecuencia sexual realmente están mejorando quiero enviarle un saludo a Francisco Molina dice doctor pero el sexo el placer está en la mente claro que sí claro que sí el sexo está en la mente y si está en la mente ahí es donde tienen que estar los pensamientos eróticos muchas veces lo que vemos es que el hombre es muy visual el hombre siempre está mirando a las mujeres pero las mujeres no las mujeres escuchan un poquito más lo que le digan son más sensibles al tacto son más sensibles a una situación bonita una buena cena un buen sitio ojo con la rutina la rutina es uno de los peores enemigos que existe y en la rutina es el mismo panty de todos los días la misma pantaloneta de todos los días el mismo cuarto de todos los días la misma ropa de todos los días la misma posición de todos los días entonces esas cosas tienen que variar una vez que varíen vas a mejorar me están preguntando por la dirección de mi consultorio si necesitas una consulta de ginecología mi teléfono es el 301-372-3372 te lo voy a dejar anotado por si deseas una cita ginecológica y estás en la ciudad de Barranquilla en Soledad aquí en el Atlántico con mucho gusto a propósito de Soledad quiero enviarle un saludo a toda la población de Soledad a mi gente yo soy de Soledad toda mi vida he vivido en Soledad Atlántico y quiero enviarle un saludo especial a todas esas personas que en este momento me están viendo y decirle que este programa conversando con el doctor Fidel Plata el día 30 el día 30 que hay viernes a las 4 de la tarde en el centro comercial Plaza del Sol que está ubicado a la salida del barrio Hipódromo tenemos una charla de armonía en pareja cómo haces para que tu relación de pareja cada día esté mejor para que mejore esa parte sexual viernes 30 de noviembre viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde tenemos como invitado especial ese día al doctor José Manuel González psicólogo sexólogo es en el primer piso del centro comercial Plaza del Sol entrada libre puede ir cualquier persona si puedes ir con tu pareja fabuloso pero si puedes ir solo o sola también todos estos temas te van a ayudar para que fortalezca tu relación de pareja y si no tienes pareja recuerda que la vas a tener si tienes una buena actitud la vas a tener Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo también no es bueno que la mujer esté sola tener una pareja es algo muy agradable hoy hemos conversado del tema potencia sexual recuerda el sexo está en la mente si tú mejoras la frecuencia sexual si te pones en buenas condiciones la potencia sexual seas hombre o mujer va a mejorar pero algo mucho 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 más importante es la actitud apropiate de tu sexualidad y disfruta recuerda tú decides de tu sexualidad te pones y disfruta te pones